Hemos visto necesaria la señalización de los pasos cebras, la estamos realizando en los centros educativos. Esta es la primera semana que estamos empezando, vamos avanzando desde el centro hacia las afueras, hemos ido avanzando en esta señalización. Vamos a continuar la siguiente semana para culminar estos centros educativos. No hemos acabado esta semana, por tanto la próxima continuaremos. ¿Son solo los pasos cebras? Al momento sí, vamos a continuar hasta acabar eso y vamos a planificar a ver si continuamos ya señalizando los ejes viales y líneas amarillas para prohibir estacionar. ¿Están realizando ustedes como unidad municipal de tránsito y colaboración de la policía? Sí, justamente siempre estamos en coordinación con la policía, agentes de guardias ciudadanos, todos ellos estamos conjuntamente trabajando, ellos nos ayudan con el tráfico y nosotros con los materiales y para poder señalizar. Carros dejan parqueados incluso como es una subida para personas con discapacidad. Hay carros que saben parquearlos ahí en ese lugar. En ese sentido hace falta ya coordinar sanciones, Freddy. Sí, justamente ese es el hecho, vamos a continuar, vamos a ver, vamos a hacer ya convenios con la policía nacional para poder garantizar este respeto para las personas con discapacidad, subida y bajada de rampas y la utilización del paso cebra en lugares adecuados. Entonces justamente es esta campaña de señalización de paso cebra que el GAT municipal por medio del señor alcalde ha autorizado realizar todas estas actividades en estas fechas.